Bueno, vamos a dar inicio ya con este concurso de Huapango Regional. Para continuar, también quiero darle el agradecimiento a los tríos que están en este momento, que se unieron para este evento y no están cobrando, están participando de forma gratuita. Ellos son parte del trío Ágil Huasteco y la propiedad de las joyas. Fuerte el aplauso para ellos que serán los amenizadores de este evento de Huapango. Fuerte el aplauso para los muchachos y también un aplauso para el sonido unicornio. Ahora sí no se me pasa que también están aquí trabajando desde temprano. Fuerte el aplauso para ellos. Y les menciono cómo va a estar el concurso. Vamos a hacer cuatro bloques. En esos bloques habrá tres bloques de tres parejas y en el último bloque, en el cuarto, serán cuatro parejas y de ahí se irán eliminando. Así es que vamos a pasar al primer bloque. El primer bloque participante estarán las parejas 151, Jenny Reséndiz y Luis Ángel Reséndiz. Fuerte el aplauso para que se animen o ya se me cansaron. Recuerden que con este calorón me cae que ni frío se siente, ¿verdad? Decían por ahí. Bueno, la siguiente pareja, la 681, Miriam Callejas y Rosalío Martínez. Fuerte el aplauso para ellos. Y por último, la 684, Yasmin Barrón y Anselmo Martínez. Fuerte el aplauso. Y ya por ahí le pido al trío Ágil Huasteco con propiedad de las joyas que se arranquen y zapatellele. Claro que sí, compitas. ¡Qué bonito y qué primor es cuando se ve la estrella! ¡Qué bonito y qué primor es cuando se ve la estrella! Ella con el respetador, los pasos de una doncella. Y diciendo con amor, es de la azucena bella. Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella, sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella. Señores, este es el sol, la hermosa es su seno bella. Este es el sol de mi amor, anoche me vi con ella. ¡Qué bonito y qué primor es cuando se ve la estrella! ¡Qué bonito es en el cielo, el lucero y la estrella! ¡Qué bonito es en el cielo, el lucero y la estrella! Tú eres un gran hielo, los pasos de una doncella. Tú eres mi único consuelo, de la azucena bella. ¡Fuerte, fuerte el aplauso que se escuche! Acuérdense que ahorita ya sí es de Adevis, ¿eh? Así es que... Vamos con los siguientes participantes. Las siguientes parejas en este siguiente bloque es la... 157, Marelia Martínez Gutiérrez y José Félix Martínez. La siguiente pareja es la... 522, Esmeralda Lugo Martínez y Uriel Barrón. La siguiente pareja es... Jessica Martínez y Gerardo Peña con el 158. ¡Fuerte el aplauso, hombre! Y eso que no están bailando ustedes. A ver, ya se oye mejor, ¿verdad? Bueno, y mi trío, échale con la que sigue. ¡A darle sí, señor! La mujer es más hermosa, cuando se viste de blanco. La mujer es más hermosa, cuando se viste de blanco. Parece una mariposa, cuando se asole a del campo. En medio de tanta rosa. Ya no subo a la lomita, con el gusto que subía. Ya no subo a la lomita, con el gusto que subía. Que sí, sí, con la rosita, con la que me divertía. A veces de mañana, y a veces sí, todo el día. ¡Suscríbete! 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 Fuerte, fuerte el aplauso. ¡Ahí quedó ese guapado y estas parejas! Y vamos con el tercer bloque, sí señor. La pareja número 171, Margarita Reséndiz y José Segura. ¡Suscríbete! ¡Fuerte el aplauso! la pareja 176 María Yamilet Callejas Callejas y Víctor Martínez y la pareja 145 Isabel Hugo Trejo y Pedro Maldonado fuerte el aplauso para ellos y ahora sí mi trío Ángel y la propiedad suénenle con la que sigue ¡Claro que sí! Soy aquel paseador muy alegre y muy sincero muy alegre y muy sincero yo soy aquel paseador sin cometer un error yo me gasto mi dinero comprando de lo mejor como lo hace un buen ranchero y si me gusta la paseada ¿Para qué lo he de negar? para me lo he de negar si me gusta la paseada allá por la madrugada son mis horas de llevar para ver mi prenda amada que no la puedo olvidar y si me gusta la comida se me gusta la próxima no la puedo ir no la puedo ir no... Estoy improvisando, hay que escuchar con amor, este bonito guapango que se llama el paseador. Para este tercer bloque, es el único que lleva cuatro parejas, así es que van a la pista a la pareja 162, Isela Feregrino y Martín Hernández Barón. La pareja 382, Yanet Peña Lugo y Everardo Martínez Hernández. La pareja 677, Mirando Monroy Lugo y Luis Enrique Monroy. La pareja 432, Miriam Abigail Martínez y Armando Martínez Vega. Y ahora sí, cuando ustedes quieran, mi trío Agil y mi trío Las Joyas. ¡Vamos, fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! Cantando el bustito estaba, cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido. Cantando el bustito estaba, cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido. Cantando el bustito estaba, su madre me despertaba, yo me tenía desentendido. Para ver si me dejaba, otro garantizo contigo. Cantando el bustito estaba, cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido. Que gusto volver a verte, saber que he sido de ti, saber que he sido de ti, que gusto volver a verte Que gusto venir a verte, yo estoy aquí, mi vida ya estoy aquí, que gusto volver a verte A volverte como siempre por tu hermosa sonrera, cuanto daría por tenerte, para hacerte muy feliz Tú todavía no nacías, cuando yo ya te soñaba, cuando yo ya te soñaba, tú todavía no nacías Tú todavía no nacías, cuando yo ya te soñaba, cuando yo ya te soñaba, tú todavía no nacías Iban pasando los días, mi corazón preguntaba, mi corazón preguntaba que dónde te encontrarías Y con eso termina esta primera etapa de estos bloques Así es que vamos a pasar a los primeros bloques, van a ser ahora tres bloques Dos de cuatro y uno de tres, así es que, atentos para los que hayan calificado La pareja 151, Jenny Reséndiz y Luis Ángel Reséndiz a la pista La pareja 157, Mariana Martínez Gutiérrez y José Félix Martínez La pareja 171, Margarita Reséndiz y José Segura Y la pareja 162, Isena Feregrino y Martín Hernández Barrón Y ahora sí, a darle mi trío Ángel y Joyas Corre, corre caballito, corre por esta montaña Corre, corre por esta montaña, corre, corre caballito Corre, corre caballito, corre por esta montaña Corre, corre caballito, corre por esta montaña Corre, corre caballito Aún te dile mi amordito, bailaremos mañana Bailaremos mañana, pa' platicar un ratito Corre, corre pan, pa' platicar un ratito Corre, corre subvertenido, cao de mira Corre, corre, corre homo Corre, corre, corre 하며 Corre, corre hey! Corre, corre bueno Corre, corre wow Corre, corre ho Corre, corre homo Pobre caballo sabache, creo que ya no resucita Pobre caballo sabache, puego que ya no resucita Aunque sea como el hache, pero se stadiumoso ahorita Que se rey mi hermano allí y le doy las mañanitas Me escuchan aquí y allá, y yo hago versos enseguida Yo hago versos enseguida, me escuchan aquí y allá Me escuchan aquí y allá, y hago versos enseguida Y hago versos enseguida, me escuchan aquí y allá A todos que nos apoyan, agradecerles quería Y al ranchito de las joyas, yo les doy la bienvenida Y vamos a pasar con este segundo bloque Serán cuatro recuerden y en el último tres La 681 Miriam Callejas y Rosalio Martínez La 522 Esmeralda Lugo Martínez y Uriel Barrón La pareja 176 María Yamilet Callejas Callejas y Víctor Martínez Y la pareja Yanet Peña Lugo, Everardo Martínez Hernández Con el número 382 Y cuando ustedes quieran, trío ágil Y aquí, trío de las joyas Y aquí, trío de las joyas En la vida transitoria no hay amor como el de madre, no hay amor como el de madre en la vida transitoria. En la vida transitoria, no hay amor como el de madre, no hay amor como el de madre, en la vida transitoria. Espero Dios y lo guarde, y que lo lleve a la gloria, y que lo lleve a la gloria, en compañía de su padre. ¡Suscríbete al canal! 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 La segunda pareja es la 158 Jessica Martínez y Gerardo Peña Y la tercera es Yanet Peña Lugo y Everardo Martínez Hernández Con el número 382 Y ahora sí, cuando busquen trío ¡A darle! ¡Claro que sí! Si te fueras a bañar No te bañes en la arena Si te fueras a bañar No te bañes en la arena Porque sale un animal Que se llama la ballena Porque sale un animal Que se llama la ballena ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Que se llama la ballena ¡Uy, uy, uy, ay, ay! Que se llama la ballena ¡Ah! Te fueras a bañar No te bañes en el frío Si te fueras a bañar No te bañes en el frío Porque sale un animal Que se llama el animal Que se llama el cocodrilo Porque sale un animal Que se llama el cocodrilo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Que se llama el cocodrilo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Para que zapatien la camaya Para que zapatien la camaya ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Y la siguiente semifinal entra a la pista la pareja 681 Miriam Callejas y Rosalío Martínez la pareja 171 Margarita Reséndiz y José Segura y la pareja 162 Gisela Feregrino y Martín Hernández Barrón y ya de aquí a la final, a ver quién queda que se vea ese ánimo fuerte el aplauso Gisela Feregrino En juicio soy buena gente borracho no sé lo que hago borracho no sé lo que hago en juicio soy buena gente En juicio soy buena gente, borracho no sé lo que hago, borracho no sé lo que hago En juicio soy buena gente, ven pa' ver al dependiente, a que me quiten los viejos A que sea con aguardiente, al rato reino y le pago Si me quieren ver borracho, eso no se va a poner, eso no se va a poner Si me quieren ver borracho, si me quieren ver borracho, eso no se va a poner, eso no se va a poner Si me quieren ver borracho, porque yo soy un muchacho que al vicio no va a caer Porque un ejemplo en mi rancho, es el que quiero poner Borracho ve de a tres, ya cuando anda bien tomado, ya cuando anda bien tomado El borracho ve de a tres, el borracho ve de a tres Cuando anda bien tomado, cuando anda bien tomado, el borracho ve de a tres Trae los ojos al revés, mi rostro desfigurado Trae rascando los pies, bailando medio ladeado Y bueno, ya tenemos a los tres finalistas, a los que pelearán por este premio de los dos mil pesos Y bueno, la primera pareja calificada a la final es la pareja número 171 Margarita Reséndiz y José Segura ¡Fuerte el aplauso! La segunda pareja calificada a la final es la pareja 681 Miriam Callejas y Rosalio Martínez ¡Fuerte el aplauso! Y la última pareja es la pareja 151 Jenny Reséndiz y Luis Ángel Reséndiz ¡Fuerte el aplauso también para ellos! Y bueno, ahora sí les vamos a pedir al trío que nos eche su mejor guapango Para que estas parejas saquen los mejores pasos y se entreguen como se han entregado al público esta tarde Así es que cuando ustedes digan trío y nos vamos con esta gran final ¡Fuerte el aplauso para los finalistas! ¡Fuerte el aplauso para los finalistas! Y esa la conozco yo, la presumida de Puebla Y en día que no se acuerda cuando la besaba yo Debajo de aquella llena que hasta la llena floreó Caminando por el árbol Me encontré una presumida Me encontré una presumida Caminando por Hidalgo Caminando por Hidalgo Me encontré una presumida Me encontré una presumida Caminando por Hidalgo Que por poquito me caigo Pues se veía muy lucida Pero al hablarle cuñado Dijo a mí nadie me diga ¿Qué interesa la cuñado? Caminando por Hidalgo Me encontré una sumida Que la llevara a pasear, que la llevara a pasear Me dijo una presumida Me dijo una presumida Que la llevara a pasear, que la llevara a pasear Me dijo una presumida Y yo le dije hoy mi vida Primero vete a pintar, primero vete a pintar Que estás muy descolorida Antes de todo quiero que le brindemos un aplauso Un fuerte aplauso a Sonido Unicornio Que estuvo desde la mañana ¡Fuerte el aplauso! Porque la verdad es muy pesado también ese trabajo Agradecerles a ellos Y en especial a los dos tríos que se unieron Ágil Huasteco y la propiedad de las joyas de aquí ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para ellos! También, que no crean, es difícil también estar en un escenario espesado Y bueno, ahora sí vamos con los ganadores Se les va a entregar el premio de una vez Ya aquí dicen que tienen la feria, ¿verdad? Aquí tienen la lana Con razón no lo dejamos ir porque ya se quería ir Don Martín Digo, ¿qué pasó? No se va a llevar la feria ¡Ah! ¡Deciendo Don Martín! Pequeño el chascarrillo Ya la tiene aquí preparada Y bueno, vamos con el tercer lugar El tercer lugar Que sientan esos fuertes aplausos Para que vean y que salgan ahí un ranchero queretano Y digan, no, pues la gente ahí se aplaudía fuerte El tercer lugar se lo lleva la pareja ¡Ciento setenta y uno! Margarita Reséndiz Y José Segura ¡Fuerte el aplauso! Dice el güero de ahí de la salsa Que ya salió Para las caguamas al rato ¿Verdad? Muy bien, ya sacó para las caguamas Quedan dos parejas Vamos a mencionar La que se lleva el primer lugar Y en automático En automático Pues el que no mencione Pues queda en segundo, ¿verdad? También de todos modos Vamos a hacer la La entrega del premio del primer lugar Y segundo lugar Bueno ¡El primer lugar se lo lleva la pareja! ¡Número Ciento cincuenta y uno! ¡Jerry Reséndiz y Luis Ángel Reséndiz! Y por automático El segundo lugar se lo lleva Miriam Callejas Y Rosalía Martínez ¡Fuerte el aplauso también para ellos! Pasen por su premio Las dos parejas Que esta tarde estuvieron compitiendo Aquí ¡Felicidades, felicidades! Por apuntar, bailar con este calor También fue un poco pesado Y ya por aquí Les están dando Un fuerte aplauso también para todos ustedes Para este bonito público Que nos acompañó esta tarde Y nos vemos al rato En la coronación Y en la guapanqueada De la noche también Aquí en este mismo lugar Muchas gracias Buenas tardes ¡Gracias! 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 Gracias.